Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un nuevo video de los productos más vendidos en AliExpress extraídos de la base de datos, ¿cierto? En esta ocasión vamos a ver calzado, increíblemente la gente desde acá de Chile compra calzado en AliExpress entonces hay que saber cuáles son las cosas que se están comprando, ¿ok? Así es que vamos a ver, como tú debes saber, ¿cierto? Si ya has visto más videos, me repito con la información La base de datos de AliExpress se publica mes a mes en mi círculo VIP el círculo VIP que es exclusivo para alumnos full Si quieres ser parte de eso, puedes ser parte de este grupo que ya somos 503 individuos que estamos aquí compartiendo información de gente que importa Ahí hago un video mensual, ¿cierto? Respondo las preguntas, un video con las preguntas más reiterativas, digamos para que todo se vaya nutriendo de lo que aprende uno, aprenden todos Así que ahí lo vamos haciendo Y aquí en la sección de archivos, ¿cierto? Está la base de datos mensualmente donde hay información fresca que es como lo que vamos a ver a continuación Acá, en amarillo están las categorías que ya he grabado los videos, ¿cierto? Esta es la base de datos del mes de junio Estoy grabando esto del mes de junio Y ahora nos corresponde ver zapatos La base de datos es esta La base de datos enorme Bueno, aquí en esta hay 1400 y tantos productos Más o menos Pero aquí lo tengo ordenadito por las categorías en un lado, ¿cierto? 60 productos por categoría más o menos en promedio Y acá está ordenado por ventas O sea, son las categorías que tienen más ventas Un poquito engañoso, ¿cierto? Porque hay productos que son pequeñitos Entonces se compran de bastantes Y eso infla un poco los números Pero para eso lo vamos a ver ahora 10 Vamos con shoes Es decir, calzado Zapatos, como quiera usted Da lo mismo Para cuando uno pincha ahí, ¿cierto? Se abre la base de datos solamente de esa categoría Y vamos a la columna M Y ordenamos Yo no he visto estos productos Esto es una sorpresa tanto para ti como para mí Ya que es lo que va a aparecer Entonces por eso hay que ordenarlos De mayor a menor No estaba ordenado de antes Ahí está, ¿viste? Primer producto Veamos qué calzado aparece Aliexpress es nuestra fuente de información, ¿cierto? La idea de estos productos es importarlos al por mayor Por lo tanto hay que buscarlos en otros portales Como los que enseñamos en el grupo Con el fin de que acá pueda sacar ventaja de entregarlos antes En los zapatos es un poquito más mayor Las inversiones que hay que hacer por supuesto Cuando quieres hacer un negocio al por mayor Este tipo de zapatos la gente lo está comprando ¿Qué le encuentran? No sé, aquí no son mis gustos Digamos el gusto del mercado por si acaso No es algo que yo quiera Y también, bueno, ahí puedes tener asesoría, ¿cierto? Si es que hay algunos de estos modelos que vayamos a ver Hay fabricantes que les pueden colocar tu propia marca Entonces te puedes hacer famosa o famoso con una marca propia Ese modelo se está comprando increíblemente en Aliexpress Veamos Segundo producto Segundo calzado De qué tipo Qué puede aparecer Estos con tremendas plataformas También se están comprando 5.266 vendidos Imagínate Bien extraño el zapato Pero bueno Alguien La zapatilla Parece una zapatilla, ¿cierto? Pero a la gente le gusta Hay que venderlo Hay que tenerlo Algo tiene A lo mejor Te ves más grande, no sé Un respirable, ¿cierto? De plataforma gigantesca Fly Women Mesh For Ventilation Comfort And Comfort Feel Fresh Eso Publiciano Es como un poco difícil andar con los pies frescos Con zapatillas más o menos plásticas Pero bueno A la gente le gusta Hay que traerlo Mira este También es distinto Producto No muy común La gente lo está comprando Ahí vienen las tallas Ahí tiene una planta transparente Está un poquito más sobrio, ¿cierto? Da lo mismo Sobrio O como sea La gente lo compra Y si la gente lo compra Alguien tiene que venderlo Eso es Esa es la regla Ese es el negocio Ahí está No lo que uno quiere vender Siendo lo que la gente quiere comprar Que quiere ganar plata Que quiere hacer dinero Pero el que quiere incrementar su capital Tiene que vender lo que la gente quiere Estas zapatillitas, ¿cierto? Son más o menos comunes Verlas No hay como mucha novedad aquí Pero también Podría eventualmente Fabricar algo similar O la misma Digamos Si es que se encuentra el fabricante Y colocarle tu propia marca Tener tu propio sello Esto está bastante Más sobrio Ojo Aprovechando que estamos en calzados Y zapatillas Y que pueda aparecer todo eso El curso Si quieres importar Productos de marca O réplicas No te sirve Yo no ayudo para eso Acá en Chile Está prohibido La importación De productos falsificados ¿Cierto? La ley De protección De derechos industriales ¿Cierto? Son rígidas aquí Así que Falsificaciones conmigo Por lo menos No tiene que seguir buscando Alguien que le ayude Pero acá no sería Mira este producto Y los productos de marca Bueno de marcas reconocidas No se pueden llegar e importar Tienes que tener la autorización Del distribuidor exclusivo Si no Puedes tener Unas sorpresas Desagradables en la aduana Cuando lleguen los productos Así que no te lo recomiendo Pero mira Porque aquí hay varias cosas Que hemos visto Que le puedes colocar Tu propia marca Si haces el marketing ¿Por qué no te va a ser famoso? Hay un tipo Que vive en Nueva York Que mandó a crear su Empezó fabricando Sus zapatillas ¿Cierto? Y después cuando las tuvo Hizo crecer el negocio Y las fabrica No me acuerdo si en China O en Vietnam Pero en algún país De estos productores Grandes ¿Cierto? Y el tipo está forrado Y las zapatillas Son sumamente caras Son zapatillas más o menos De 500 De 250 500 lucas No son Ni adidas No son nada de eso O sea Es un chileno Que la hizo ¿Por qué no podría hacerlo tú Siendo latino? Pues se puede hacer Es cosa de pensar en grande Lo primero que hay que hacer Para tener éxito Con un negocio También es empezar A pensar en grande Mira Este producto También se está vendiendo Que son estas típicas Zapatillas Medias Entre calcetín Y zapatillas No son caras O sea Además Se podrían conseguir Buenos precios Importándola Al por mayor Zapatos Para correr Eso es lo que dice Vamos Siguiente Siguiente Producto El número 7 El producto Número 7 Séptimo Producto Aquí ya hay Más distintas Variidades Hemos visto En otros videos ¿Cierto? Donde se repiten Aquí están Estas chalas No las he visto acá Puede que sean Alguna novedad Que tengan alguna particularidad Estos productos También los puedes mandar A fabricar También le puedes Colocar tu marca Fíjate como Esa marca Bammers Que hay en En los distintos Mall ¿Cierto? También hay alguien Que las creó Y las manda A hacer afuera Y las venden Recaras Y nos deben ser Material Tan extremadamente Caro O sea Todo lo demás Es marketing ¿Ya? Y es mucha gracia Imagínate que este Lo está vendiendo En 3.66 dólares ¿Cierto? Y Aliexpress Los vendedores de acá Son personas Que arman su negocio ¿Cierto? Y venden para el mundo O sea Ya lo debe comprar Por menos A lo mejor Este producto Cuesta un dólar O menos Probablemente O sea Si tú lo mandas A fabricar Y tratas de dar Con una composición Que tenga Que le puedas dar Un valor agregado ¿Cierto? Por ejemplo Que son No son Son antitranspirantes No sé Antihongos O no sé Algún atributo Podrías venderlo Venderlo Un poco más caro O sea Si compras algunos dólares Y los vendes acá En 10.000 pesos Es decir Más o menos Unos 12 o 13 dólares Es bastante El margen de ganancia Porque te permite hacer harto Hacer harta publicidad online Etcétera O sea Es cosa De no quedarse esperando Lo que recomiendo siempre No quedarse esperando Que el producto Solo por traerlo Se venda solo No, no, no Así no funciona El mundo de los negocios No es para los flojos No Mira esta zapatilla Esta más sobria Está bastante bonita Y con razón Encuentro que con razón Se vende Mira Un producto así Perfectamente Le puedes poner tu marca Guiló O Giló No sé cómo se dice Healthy Day Ya Lo puedes buscar en la tienda Para que sepas Cómo es el producto Pero mira 2.500 y tantos pares Vendidos online Ya También Eso Lo otro Clásico Oye Pero ¿Qué me van a comprar esto Sin probárselo? Pero aquí está la muestra Porque lo están comprando Y la gente lo compra A 14.000 kilómetros de distancia No lo pueden ni cambiar Siquiera Y lo compran Así que imagínate tú Si tienes tu tienda Acá en Chile Y lo vendes acá en Chile Y la gente tiene la posibilidad De cambiártelo Todo lo más Ahora Cuando se trata de estas cosas De calzado Hay que tratar de colocar Las medidas Cierto Mucha especificación Con las medidas En la página Cosa que De evitar la postventa Evitar los cambios Y todo eso O minimizarlos Ya O sea No puedes llegar Y hacer una página De manera tan mediocre Que no aparezca nada Tratar de que sea Incluso Hasta en algunos casos Hay tiendas Donde se imprimen Los tamaños Cierto Y te pruebas Con una hoja Le colocas el pie encima Y sabes que Esa es la talla O sea Eso puedes hacer Y te evitas después Que te devuelvan Y que tengas que enviar De nuevo Cierto Y que tengas que asumir Un doble costo de envío Este producto La gente lo está comprando En Aliexpress Mira Interesante ¿Si o no? Y entonces Aquí queda El décimo producto El último de esta categoría Que vamos a revisar acá Ahí se encuentra más Así que si alguien Quiere tener acceso A la base Se inscribe en el curso Full De importaciones Y va a tener acceso A esto Sin lugar a dudas Mira Este zapato Este zapato También la gente Lo está comprando 2.310 ventas Tiene Este Este zapatito ¿Viste? Bueno También ojo Que los chinos Por lo general Hacen productos Más pequeños Entonces Uno aquí tendría Que colocar las medidas O sea La recomendación Que te di Es la que tienes Que tomar Si o si Ya Ahí está el décimo Ya sabes que esto También la gente Lo compra A través de Internet ¿Dónde está esto? En los archivos Del círculo VIP Ya Y los enlaces Para Para que Veas el contenido Del curso Que funciona Están En el Están en la descripción De este video Ya sea Arriba o abajo Depende de donde Lo estés mirando Ahora aquí En YouTube Ya En la descripción Por lo general Si estás viendo En el computador Está abajo Verlo Ahí está el enlace Para que puedas Acceder Si es primera vez Que estás aquí Suscríbete A este canal Hay 27 videos Más de esto Mismo Cierto Y mucha información De importaciones De comercio electrónico De negocios Cierto Que te va a servir Y está ahí Gratuitamente Ya la asesoría Personalizada Para eso Hay que ser parte De De algunos De los cursos Que tienen Este apoyo Así que Suscríbete Comparte Dale a la campanita Dale a la campanita Para que te notifique Cuando lleguen Vídeos nuevos Cierto Y así No te pierdas Nada de contenido Ok Ya Nos vemos entonces En un siguiente video Chau chau